Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un día grandioso, extraordinario. ¿Cómo vas, Leonardo? Bien, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? El locro. Locro de papa. Un kilo de papas cortado en cuadritos. Dos cucharadas de aceite con achote. Una cucharada de aliño casero. Una taza de cebolla blanca. Una cucharada de cilantro finamente picado. Una taza de choclo desgranado. Dos tazas de leche. Y una taza de crema de leche. Esto es opcional. Una taza de queso fresco. Y desde luego, no puede faltar aguacate. Y para esto vamos a echar un poco de aceite con achote. Vamos a ver si está caliente. Está caliente. Este está rapidito. Pongamos un poco de papa. Para que vaya tomando color también. Sí, y vaya salteando la papa. Por ejemplo, mire usted, voy a usar la mitad. La mitad de las papas que tenía aquí. A mí una vez me dijeron que para que el locro esté, tiene que la papa estar transparente. O sea, para ir añadiendo la leche. Claro. ¿Y dónde es el profesor? ¿Qué de ella? Ah, bueno, sí sabe. Vamos a ponerle al viño casero. Y sabes que por costumbre yo tengo, ahí mismo le pongo un poco de cilantro. También vamos a poner el maíz. A este punto vamos a poner un poco de orégano. Orégano, un poquito de orégano, un poquito. Aquí ya previamente se le sacaron las ramitas que a veces saben estar, que no son buenas. No, pero esta es pura hoja. Por eso ya previamente ya se le sacó. Claro, sí. Es que también hay gente que lo pone fresco y que hay que poner el doble del seco. Por eso siempre hay que saber manejar. Para mí tiene que tener mucho, mucho orégano. Me gusta. Los olores, ¿no? Ah, nos están inundando un sabor y un olor rico. El sabor no porque no lo hemos probado, pero el olor es invasivo, riquísimo. ¿Sabes qué? Vamos a poner agua. El agua. El líquido que vamos a aportar. Ahora, este es un truco. Usted hace la papa, tiene que dejar que esta se cocine bastante. Luego ponemos la otra papa, que va a estar más firme. Es por la diferencia de los tiempos de cocción. Que evidentemente tarda más que la papa. El choclo se tiene que cocinar. O sea, en esta primera fase hacemos como que la papa se haga un puré. Se deshaga. No, no, que se deshaga un poco. Y la de acá para que tenga la parte firme. Claro, más consistencia. Esto es lo que va a ser cremosa. Y también se le podría hacer una variante de ponerle papa chaucha. Claro. Un poco más suave. O cuero también. O cuero. De acelga, de haba. Un huevito. Es la base de muchas cosas. Mariscos, me decía un amigo mío, un gordito. Que le gusta mucho el que en Cuenca ha comido un locro con mariscos. El locro es la base de muchas sopas, muchas sopas ricas ecuatorianas. Ahora todo es factible acá por los caminos que tiene la provincia del Guaya. Los guayacenses, orgullosos de la tradición guayacense, de esas carreteras. Ya digo tradición porque gracias a un prefecto que ha pensado, se está haciendo una obra magna, una obra trascendental. Además, nos lleva a esas fiestas con el rodeo montubio, llenos de sabor y tradición guayacense. Con pura esencia nuestra y felicidad nuestra. Gracias a la Prefectura del Guayas. La Prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía, el Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia, la Prefectura, con pasión guayacense. ¡Listo el primer round! Ya la papa está más o menos hervida unos 15 minutos. Ya está suavecita. Ya se deshizo. Se deshizo. Está a punto de... Vamos ahora sí a espumar. A sacar el exceso de grasa. A sacar el exceso de grasa o las impurezas. Eso se llama espumar. Bueno, y en ella ya le sacamos la... Ahora sí. La grasa. Escúrrete esto. Vamos, vamos. Miren ustedes cómo quedó limpiecito. Espuma que siempre queda. Es bueno. Y es... ¿Ahora? Sí, por favor. Y vamos a dejar que se vaya cocinando esta papa. Esto nos va a tardar unos 10 minutos más. Siempre va a haber una papa que esté más espesa que la otra. Que esté más consistente que la otra. Es que el secreto del okro es cocinarlo lento, ¿verdad? Claro. Lento. A fuego lento. Ya nos está hablando. El loco le dice, ya estoy, ya estoy. ¿Ves? Ya tiene textura. La textura, claro. Ya cambió bastante. Cambió totalmente. Vamos a poner un poco de leche. Yo sí le voy a poner un poquito más de orégano. Al gusto de molinari. Ah, sí. A mí me gusta mucho. El orégano. Me gusta mucho el cilantro. Le pongo un poquito más de cilantro. PC. Soluciones. Oye, arreglan... Me acaban de llamar a preguntarme si arreglan una computadora. Por supuesto, arreglan, puede comprar. Tiene de todo para su equipo de computación. Claro, o sea, y que te la arregle. Está... Hay... Hoy por hoy hay muchas técnicas. Y PC soluciones las tiene. Así que, sabe que sí las arregle. Y ahora sí. Y ahora sí, con la... Vamos a sacarlo. Esto es opcional. A mí me gusta... Voy a aumentar un poco la grasa. La crema de leche. Vamos a poner la mitad del queso. Los cocineros cocinamos con las manos. Para eso que son tan... Eruditos. Porque es donde va nuestra energía, nuestra vibración. A mesa puesta. Que se necesitan más cocineros y menos chefs. Yo nunca pruebo. Y yo quiero enseñarle a Leonardo que no hay que probar, sino... Llegarse por el instinto. Por el aroma también. No, sí. Huele riquísimo. Es una crema, ¿no? Esto es un levantamuerto, déjame decir. Pero ya lo vamos a servir. Bastante quesito. Ah, bastante. ¿A quién no le gusta el queso? A mí me encanta. Yo soy un ratoncito. Mi mamá postiza a Angelita Castillo, cuando yo era adolescente. Angelita fue la segunda esposa de mi padre. Una mujer que la queremos entrañablemente. Hermana de mi... Madre de mi hermana, Rosana. Yo me comía un queso holandés todos los días. Por eso es que era tan gordo. Pues sí, hermano. Después la vida me pasa a facturas, como siempre digo. Pero para mí el queso... Yo no me hago vegano, es por mi gusto, por el queso. Y desde luego voy a poner cilantro. ¿Y el aguacate? Póngale ahí, pues el aguacate. No se lo puede perder. Ponga, me gusta. Compártalo, hágalo. Sus comentarios son importantísimos. Yo sé que me piden muchas cosas. Poco a poco se las vamos a ir haciendo. No puedo hacer todo de golpe. Poco a poco. Y todo es por ustedes y para ustedes. Nos estamos viendo.